Promocionado por Yacera No es fácil esto, güey Tú haces Salmonera Tap, de eso, ¿no? Todo, mío Lo que te ha gastado en medicina es lo que te ha gastado El ciclo de Salmonera Tap, baf, el abuso Me metí también un ciclo completo de esto, de canker Ya no me quedé allá, de Salmonera Tap, mío Ya no me quedé al mes Y eran dos, ¿me recuerdas? Compramos dos ¿Los usaste todos? Todos los usé, mío, dos Y el tres en uno Todo, 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 todo Ahora le estás dando nomás a cuatro en uno El cuatro en uno que hay ahí, el cuatro en uno Cuatro en uno, ya es Cuatro en uno Pero nada, están levantaditas las palomitas ahí No, las palomitas están levantaditas ahí Siempre con su preventivo y siempre con su medicina Puedes limpiar el palomar otra vez Puedes limpiar el palomar y arriba de él, arriba de él Cuando una enfermedad acabe, caballero, eso es lo más triste Que ustedes pueden pasar en la vida de un palomero Es lo más triste Tú ves el ejemplar ahí tirado en una esquina Y ya no puedes hacer nada Y la tristeza te mata Porque sabes que, bueno, está en las manos de Dios que se salve Sí Uno dice, no, vale esto, vale la que Y tú le estás dando desesperado Porque salvar al animal Y el animal a veces no responde A veces no responde Por mucho que uno quiera no responde Ya a veces es muy tarde Aquí perdiste unos cuantos animales, guajiro, ¿eh? Más de dos mil quinientos dólares en animales Guau Más de dos mil quinientos pesos Pero bueno Así es la paloma Lo único que no puedo hacer es tirarme en una esquina y ahora ¿Ve? No, no Es para adelante y para adelante Yo siempre repito la frase esa de que la paloma es sufrida En el sentido de que se te enferman animales O te los mata el halcón O te los cogen O se pierden O se dan golpes El palomero No se puede enamorar No Estos son No se puede enamorar Porque uno Uno a veces no se enamora tanto De los animales que vuelan Sino de los reproductores Que son los que dan El que vuelan Sí, sí, es verdad Porque es bueno Lo da el reproductor Y uno se enamora a ese De ese reproductor Le coge cariño Uño, este es el animal Este es el que me transmite Este es el que yo voy a empezar a trabajar Y coge unas esperanzas Y unas ilusiones por dentro Y en una primera un día te levantas Y el animal está tirado en una esquina Y tú dices ¿Qué le pasó a esto? Entonces empieza el corre y corre Pero hay veces que no responde Y se muere Y ahí lo que te entra Es una disilusión por dentro Que mucha gente a veces Quieren quitar dos palomas Y demás Nada, pero hay que seguir fajado Nada, fajado, fajado Tirando golpes del tiempo Seguro que es Esa es la consigna Es lo que hay No es nada que eso Mira a ver qué se cae ahí